Chicos, esta es la clase del 8 de febrero del 2022 para el 2 y B12, ¿no? Chicos, ustedes no los había conocido, los había tratado en virtual. Yo soy el licenciado Miguel Ángel Peña Pérez. Soy su profesor, bueno, ustedes me conocen, fui su profesor el semestre pasado en computación básica 1, ¿sí o no? Bueno, hay algo que me preocupa chicos, ¿cuántos de ustedes no se conectaron a virtual? 3, 4, ¿por qué no se conectaron chicos? 5, 6, bueno, independientemente de eso, ahorita la forma de trabajo que vamos a estar llevando. Ustedes saben que yo siempre doy clase, salvo alguna excepción muy, muy, muy rara, pero es algo muy, muy extremo. Ni el jueves pasado se libraron de que les diera clase y hizo que me fui a vacunar. Entonces, no me sentí mal, no me sentí con cuerpo cortado, como dicen las, bueno, como otros compañeros o personas se pudieron haber sentido, ni aún así, este, teniendo algún, como, alguna circunstancia que yo pueda justificar mi falta. No me gusta no dar clase, me gusta avanzar con el grupo completo, me gusta avanzar con el grupo, este, parejo. Por eso es que, sus compañeros, ustedes estuvieron conmigo la semana pasada en virtual, esta semana a ustedes les toca en presencial y a los compañeros les toca en virtual, ¿sí chicos? Avanzamos parejo y alguien se queda atrás es porque algo está haciendo el mal. Yo les grabo, yo les proyecto la clase, yo les transmito la clase, les grabo la clase, se las pongo en el modo y aún así les contesto por el modo mensaje, independientemente de la hora. Si tú pasaste con 6, 7, aguas, porque te puedes quedar en este semestre. Si pasaste 8, con 9 o 10, no hay tanto problema porque fuiste más regular. Te invito a que entregues todos tus trabajos. Hoy, ¿qué es entrega? El primer apunte. ¿Quién ya lo entregó? O al menos, ¿quién ya lo tiene completo? Solamente nos falta realizar esta práctica, esta práctica del mouse. Solamente te faltan las ilustraciones. Ok, te invito a que te pongas al corriente. El día de hoy es el último día para entregar con la calificación completa. ¿Vale? Hasta acá adelante tengo una banca. Necesito tú con que escribas tu práctica. ¿Sale, chicos? Te invito a que te pongas al corriente. ¿Sale? Sí, chicos. Desde este momento. ¿Dudas con eso? Es bien sencillo. El apunte que les puse en el modo. Ahí ya tienen todos los apuntes de la primera unidad. Vamos a ir entregando, ¿cómo dijimos? ¿Cómo dijimos que íbamos a ir entregando los apuntes? ¿Cómo dijimos que íbamos a ir entregando los apuntes? ¿Cuántos apuntes son para la primera unidad? ¿Para el primer parcial? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿No me escucharon, chicos? Cuando estuvimos en virtual. Cuatro. Entregamos uno cada semana. A ver, ¿se apoya? El apunte se lo entregamos por Excel, ¿verdad? El día de hoy. Por Edmodo. Excel. Ok, sí, sí. Excel es el programa que estamos viendo. Entonces, el apunte me lo entregan por Edmodo. El día de hoy debieron haber traído su apunte para revisárselos y firmárselos. ¿Lo traen? Sí. Ah. ¿Los demás no lo traen? Agua, chicos. Desde ahorita empieza a ser constante el trabajo, ¿sale? ¿Hay alguna duda de la forma de trabajo, chicos? Es un apunte por semana. Hoy, el día de hoy, se entrega el primer apunte por Edmodo. ¿Sale? Ok. Que no lo hiciste. Puedes alcanzar a llegar a tu casa y hacerlo. Todo el apunte es a mano. Se escribe tu nombre en todas las hojas. El primer apunte, el primer apunte trae portada, trae forma de evaluación de esa unidad, trae temario, el programa sintético, trae muchas otras características que ya comentamos en la clase, ¿sale? ¿Dudas con eso? Aparte, vamos a estar viniendo a hacer una práctica. Casi hacemos una práctica al día. Si no se termina hoy la práctica, que no la vamos a terminar, la continuamos la próxima clase, que es el día jueves. ¿Sí? ¿Dudas con eso, chicos? Ok. Hay un detalle que a mí, en lo particular, se me fue. La clase pasada, ¿qué vimos? Muy bien, la pantalla de Excel. Muy bien a todos. Vimos la pantalla de Excel. Porque estoy grabando, no configure que la entrada de audio fuera la de la computadora. Incluso ahorita, ya traigo un micrófono para que los compañeros de virtual me escuchen con mejor calidad. El detalle está que el canal de audio no se grabó de ninguna de las dos prácticas, ni con ustedes, con el 1iB12, ni con el 1iB13. Entonces, aunque tengo el video, no se escucha. Entonces, ese fue mi error. No creo que sea necesario que lo volvamos a hacer, puesto que creo que todos sí hicieron la práctica, ¿no? ¿No? ¿Por qué no? A ver. No es un condicionante tu mano izquierda, tu mano derecha puede trabajar. ¿Eres zurdo? Nada más tenías que escribir números. 1, 2, 3, 4. Nada más tenías que escribir números y los tenías que subir a la asignación del modo. Por eso es importante que te conectes para que vayas en orden, ¿sale? Ya te perdiste la primera práctica. Aguas. Vamos a ver cómo hacemos para recuperarte. ¿Sale? No soy malo. Quiero que salgan adelante. Quiero que progresen, que salgan con buena calificación. Eso sí, mi trabajo es constante. ¿Sale, chicos? ¿Dudas con eso? Preguntas. ¿Cuánto vale el primer parcial? ¿Cuánto? 20% del segundo parcial. ¿30? No, cambiaron los... Cambiaron... Cambió la forma de trabajo. 20, 40 y 40. ¿Sale, chicos? Revisen lo que les voy dejando en el modo porque ahí hay mucha información. O que la tengas que imprimir o que... Te voy a estar informando qué es lo que necesitas que traer. ¿Sale? Ok, chicos. ¿Cuál es la contraseña de las computadoras? Prendanlas. Prendan su computadora, chicos. Les había comentado a sus compañeros. Necesitan que resolver la forma de ingreso rápido a... A Edmodo. Si tienen verificación de dos pasos, si tienen alguna otra situación que necesiten que meter algún código de su celular, está bien, es seguridad, pero necesito que lo observes para si llegas a venir aquí y te quedas sin datos. No hay forma de que te comparta yo internet. Entonces, si es un cuestionario rápido, como fue el de la clase pasada, donde tenías que llenar números... Donde tenías que llenar con números, ¿no aprende esta? Donde tenías que llenar con números un cuestionario o subir tu asignación o algo, necesitas que tener el acceso a Edmodo lo más pronto posible y lo más rápido posible. Sale, ¿sale, chicos? Resuelvan esa parte de ingreso a Edmodo lo más rápido posible. Ok. ¿Cuál es la contraseña, chicos? El grupo, bueno, la cuenta, vamos a trabajar sobre la cuenta del 2IB12. Chico, tu celular, por favor. Vamos a trabajar sobre la cuenta 2IB12, eso lo comentamos en la clase pasada. ¿Cuál es la contraseña? Miguel V12, por favor. 12. Miguel V12, con mayúsculas. ¿Estaba desbloqueada? Cierra la sesión y abre la de 2IB12. Miguel V12. ¿En inicio? ¿Aca? ¿Aquí? Cierra la sesión. Dale a aceptar. Miguel V12, con mayúsculas. ¿Sí saben cuál es la V? Cuando digo V, es simplemente la V. No una U y una B. ¿Sale? Miguel V12. ¿Qué es lo que está pasando? Ok chicos, abran por favor Excel, les inicio a compartir pantalla chicos, ¿Qué pasó chicos? Todos sabemos cómo entrar a Excel chicos, bueno ahí va, en la pantalla principal nos vamos a menú de inicio, menú de inicio yo lo tengo arriba a la izquierda porque así me acostumbré a ocuparlo, lo más seguro es que tengas abajo a la izquierda, el menú de inicio, te va a aperturar esta sesión, bueno este espacio, por favor busca Excel, puedes teclear Excel y te va a ir apareciendo, este icono o uno similar te va a aparecer, si chicos, como, pero este es modo, bueno, al rato lo checamos, ya todos están en es modo, ¿Por qué no están en es modo? Les mandé un correo electrónico para invitarlos al grupo, ¿por qué no están en es modo? Chicos, entonces ya todos están en el grupo de es modo, no falta nadie, ok chicos, perdón, lo checamos al final, si no vas a tener que crear una nueva cuenta, ¿sale? Lo checamos al final de la clase, me acuerdas por favor, ok, iniciamos Excel chicos, aquí te va a poner los archivos recientes que has estado ocupando para, este, de trabajo común, de trabajo, usualmente trabaja, que trabajamos para que tengas un acceso rápido a lo que has estado trabajando, ¿sale? Aquí vamos a crear un nuevo libro, un libro en blanco, por favor chicos, abre el libro en blanco, vamos a ver las formas del mouse chicos, ¿a qué se refiere esto? La forma en la que tú controlas Excel por medio del mouse, si te das cuenta, en nuestra pantalla, en nuestro archivo que te mandé, todos lo traen, veo a alguien que lo está pasando, se los encargo de tarea, por favor chicos, tenganlo completo, entonces, esta hojita, si te das cuenta, tiene, ¿cuántas formas del mouse? ¿cuántas formas diferentes tiene el mouse? Cuéntenlas, 11, cada una de ellas, quiere decir algo, y te va a habilitar, te va a mover, o va a hacer algo con Excel, de forma muy, muy sencilla, tenemos el primer mouse, que sería el mouse que se mueve en todos los menús, ¿si chicos? Este mouse, lo vamos a conocer como seleccionar comando, observa aquí en la pantalla, es el mouse, es el puntero que se alcanza a ver en la, aquí, ¿qué lo ves? ¿si lo alcanzas a ver? Los chicos de virtual, lo ven directamente, esto es lo que están viendo directamente, porque les estoy compartiendo pantalla, ¿sale? Es, es la forma básica del mouse, es un puntero completamente blanco, ¿sale? Se llama seleccionar comando, ¿qué vamos a estar haciendo con esta? Simplemente navegar entre los diferentes, este, entre los diferentes menús, herramientas, ventanas emergentes, todo lo que tengamos que hacer con respecto a la configuración de página, todos los menús de archivos de archivo, es el icono que usualmente está en todo este, bueno, que siempre está activo para activar comando, ¿sale chicos? ¿cómo se llama? Seleccionar comando, ¿si? Ahorita no, ahorita en este preciso momento no, pero tal vez en el transcurso de la clase sí. Entonces, ¿cómo se llama? El primero, seleccionar comando. El siguiente chicos, si te das cuenta, mi pantalla está dividida en dos partes, la parte uno, que es la, es el puntero completamente blanco, que sería así, y la parte dos, que sería nuestro segundo puntero, toda esta sección de celdas, tiene como una, este, crucecita completamente blanca, ¿sale? Esta crucecita se mueve por toda esta área de, este, de celdas, esta crucecita, observa, ahí ya la tengo activa, tú lo puedes observar en tu teclado, en tu mouse, este, por favor, acércate a las celdas, y observa la diferencia entre un puntero y otro. ¿Qué sirve, para qué sirve este chicos? Con este, al darle clic, ¿qué está pasando? Me cambio de celda. Seleccionas una celda. Muy bien, me cambio de celda, ¿sale? Entonces, ¿cómo vamos a llamar este seleccionar celda? Este mouse, esta forma del mouse, la vamos a conocer como seleccionar celda. Tan fácil y tan sencillo, simplemente me estoy cambiando de lugar, ¿sale? ¿Qué más puedo hacer con este mouse? Si mantengo clic sostenido, estoy manteniendo el clic y lo suelto. ¿Qué hice? Seleccioné un rango de celdas, como lo dice en su apunte, ¿sale? Si, quien leyó el apunte, si viene lo de rango de celdas o no. Ok. Este rango de celdas lo puedo hacer en una columna, en una fila, o de manera mixta, combinando un rango de celdas, ¿sale? Esto, todo esto lo hago con el mouse, que de manera automática se cambia. ¿Si lo observas? Está arriba y es puntero, está abajo y se vuelve una crucecita, ¿sale? Ahora, el siguiente, chicos. Observa que si tú seleccionas una celda y te acercas a la esquina inferior derecha de esa celda, cambia el formato del puntero. ¿Si? ¿Qué tipo de forma tiene? Una cruz completamente rellena. Está chiquita, está muy chiquita, ¿sale? Pero es una cruz completamente rellena. ¿Para qué me sirve esto? Imaginemos que yo tengo una serie de datos, inclusive con uno o dos funciona. Selecciono con clic sostenido, me acerco a la esquina inferior derecha, mantengo sostenido el clic y voy abriendo. ¿Qué pasó, chicos? Hizo una numeración, una selección, ¿no? Entonces, con este clic, lo que hice fue auto rellenar conforme a lo que yo establecí, ¿sí? Hay diferentes formas de auto rellenado, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Ese tipo de forma de mouse me auto rellena. Yo le haría un asterisco ahí, una nota adicional en donde localizo esta forma del mouse. ¿Dónde se localiza esta forma del mouse? Cuando acerco el mouse a la esquina inferior derecha de mi selección? Porque bien puede ser solamente una casilla, me acerco y lo puedo hacer a la derecha o bien lo puedo hacer hacia abajo o puedo tener un rango, un rango de números y hacerlo, continuarlo más hacia abajo, ¿sale? Un rango de celdas. ¿Dónde localizo este auto rellenar, chicos? En la esquina inferior derecha de la celda que esté seleccionada o del rango de celdas que esté seleccionada, ¿sale? Aguas con este porque se les va a ir. Si ustedes me llegan a ver que hago algo muy rápido, lo más seguro es que estoy ocupando auto rellenar, ¿sale? ¿Sí, chicos? Ok. La siguiente forma del mouse es una flechita que va de izquierda a derecha y es de manera horizontal. ¿Dónde encuentro esa forma del mouse cuando me acerco a las filas? Cuando estoy aquí cerca del menú de las filas, cuando me posiciono sobre un número, exactamente el número, va a aparecer esta flechita de izquierda a derecha. La vamos a conocer como seleccionar fila. ¿Qué pasa con esto, chicos? Yo al darle clic selecciono toda la fila, absolutamente toda la fila, ¿sale? Lo mismo pasa con la siguiente forma que es una flechita de arriba va hacia abajo. ¿Qué pasa, chicos? Al darle clic selecciono completamente la columna. ¿Sí, chicos? Dudas, preguntas, comentarios, todos vienen hasta aquí. Entonces, flechita de izquierda derecha me selecciona la fila. De arriba hacia abajo la columna. Y simplemente no es de que yo tenga que darle algún comando para que cambie la forma del mouse. Simplemente en la zona en la que esté trabajando el mouse se va a cambiar de manera automática. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Dudas, preguntas? Ok. La siguiente es una flechita, son dos flechitas horizontales. ¿Sí la observas? Esta se va a presentar cuando tengo entre las columnas aparece esta flechita. No sé si la alcanzas a ver, chicos. Aquí. Estoy entre la columna D y la columna E. Entre ellas dos aparece esta flechita. Obviamente también si cambio de entre columnas va a estar apareciendo. ¿Para qué me sirve esta columna, chicos? Esta forma del mouse. Para mover el ancho de celda. El ancho de columna, perdón. Para mover el ancho de columna. Así como lo tengo en columna, también lo tengo en fila. El alto de fila me aparece con la flechita vertical, con ambas flechitas verticales. Una va hacia arriba, la otra va hacia abajo. Me amplía o me disminuye el alto de la columna. ¿Sí, chicos? Es bien importante que tengas esto bien presente, chicos, porque habrá el momento que yo te diga, vamos a seleccionar columna y vamos a cambiar la anchura manualmente. Entonces tú ya sabes, ah, tengo que seleccionar esta columna y tengo que modificar el ancho. ¿Sale? ¿Sale? O vamos a hacer un llenado, un auto rellenado de estos números hacia la derecha. ¿Sale? Tú podrías ver que lo hice muy rápido, pero nada más me estoy guiando con las formas del mouse. ¿Sale? Ok. El siguiente, mover contenido de celda. Este aparece solamente cuando tengo, ya sea un, este, una celda seleccionada o una serie, un rango de celdas, ya sea una sola columna o un rango de celdas combinado. Vamos a, déjenme hacerlo combinado, chicos, para que lo podamos observar. Ahí está. Puedo mover este uno, pero ¿cómo lo muevo, chicos? Solamente acercándome al perímetro de la celda va a aparecer este tipo de cursor que es como una, este, como unas flechitas que van arriba, abajo, izquierda, derecha y con un puntero completamente blanco. ¿Sale? Me tengo que acercar al perímetro de mi fila, de mi celda, mantengo clic sostenido y lo puedo mover. ¿Sí? Puedo mover un rango de números o un rango de celdas. Me acerco al perímetro y lo puedo mover. Lo puedo hacer combinado, tanto varias filas, varias columnas. Me acerco al perímetro y lo puedo mover. ¿Sí? Entonces, mover contenido de celda sería este tipo de forma de maus. ¿Sale, chicos? ¿Dudas con eso? ¿La anterior cuál, chicos? La de las dos flechas. Puede ser, si es horizontal, es mover ancho de columna. Si es vertical, alto de fila, mover alto de fila. Ok. El siguiente, tiene una, este, como una crucecita y es el puntero. ¿No, chicos? Aquí vamos a tener en cuenta que es una combinación entre una tecla y un, y una acción en el mouse. Yo puedo tener, por ejemplo, este número uno seleccionado. ¿Sale? Voy a mantener control. La tecla control. ¿Sabemos cuál es control? Es, dentro de nuestro teclado, usualmente es la de hasta abajo a la izquierda. ¿Sale? O hasta abajo a la derecha, antes de las flechas de desplazamiento. ¿Sí? Entonces, control. Mantengo control oprimido y me acerco al borde. Observa cómo cambia el puntero. No, no es muy apreciable aquí en la, en la pantalla en presencial, pero sus compañeros de virtual lo pueden observar. Ustedes pongan un, un, un número, un nombre, lo que sea, opriman control y acérquense al perímetro como si lo fueran a mover. Pero no lo están moviendo. ¿Sale? ¿Qué va a pasar con esto, chicos? Tú al darle clic sostenido puedes copiar y pegar donde lo sueltes. ¿Sale? Este es, eh, copiar y pegar. Copias y pegas de manera automática. ¿Sale? Debes de ocupar control más clic izquierdo. ¿Sale, chicos? ¿Sí? ¿Tu copia si la estás llenando? ¿Chico? ¿Tampoco? Y tampoco están tomando nota. Bueno. Nada más les digo que al final de la clase cuando les pida que suban esto lo deben de tener. ¿Sale? Tengo una copia que te puedo dar pero no puedo solucionarte todas las clases que no traigas copia. Y tampoco tengo para que a todos le esté solucionando esta opción. ¿Vale? ¿Vale? ok. ¿Alguien me envió algo? ¿No? Bueno. entonces estamos en este que se llama copiar y pegar el siguiente es como una un cursor que usualmente podemos encontrar en Word es como si fuera de texto es como si fuera una I es como si fuera un cursor es como si fuera una I este cursor lo vamos a conocer como modo edición para que nos sirve chicos cambiamos fórmulas o cambiamos contenidos como se activa no con doble clic sobre una observa como aparece uno dos clics ahí están los dos clics ya sea para ingresar un nuevo texto o para modificar uno existente aquí lo puedo borrar o le puedo dar este lo puedo seleccionar le puedo cambiar le puedo meter negritas hacerlo más grande recuerda que siempre que hagas alguna modificación tienes que darle aquí introducir o enter para que se aplique entonces este icono de modo edición te va a servir para poder modificar el texto o poder introducir nuevo texto que estés trabajando ¿sale chicos? dudas hasta aquí en virtual ok ok el siguiente el siguiente es el último copiar formato este de copiar formato ya lo estuvimos trabajando en en Word era muy similar a Word ¿cómo se hace chicos? selecciono la casilla o el texto ok ahí estoy doble clic sobre la brochita y observa cómo cambió mi icono ¿sale? ya es una un signo de más con una brochita tal como se muestra en mi icono ¿sale? entonces yo hice este 17 sombreado con color rojo de fuente lo seleccioné doble clic sobre la ventanita y yo puedo o arrastrar o darle clic donde quiero aplicar ese icono ese formato incluso pueden ser en celdas vacías o en celdas que ya tengan un número o un texto o alguna fórmula ¿sale? ¿dudas con eso chicos? el último se llama copiar formato ¿sale? con esta práctica estaríamos terminando con esta forma del mouse estaríamos terminando la primera práctica que es conocer la ventana de Office Excel de Excel ¿sale? ¿sale chicos? todos espero que hayan completado su hoja bueno vamos a lo siguiente vamos a descargar de nuestro Edmodo en la sección de carpetas viene la práctica 2 por favor aquí carpetas estamos en computación básica 2iB12 entre en Edmodo descarguen de la carpeta de unidad hojas de cálculo este archivo de prácticas Excel este archivo por favor descárgalo recuerda que le debes de dar aquí a los tres puntitos para descargarlo chicos ya lo descargas aquí se aperturó y lo abrimos me espero un momentito chicos a que lo completen no te deja que no más le debes de descargar una a ver dale en carpetas ajá pero estás en la cuenta familiar no a ver dale configuración ya todos se cambiaron ya todos cambiaron su nombre perdón sentidos ya ya estás hiciste tu cuenta como si fuera a ver papá pero voy a ir a ver que era el teléfono y el teléfono si todo tenía por fin ¿es la misma? si esta configuración es como si fuera tú el papá que te lo pasen por correo ahorita lo mando mandatelo por correo ya todos pudimos descargarlo también en virtual si profe yo lo descargué en tu teléfono puedes ingresar al modo tienes que verificar eso o crear una nueva intenta crear una nueva alternativa está encargado es el archivo Excel ya todos estamos en el tel ya lo descargamos te digo te digo que paso deja entrar por favor chicos verifiquen como se hace como ingresan a su cuenta por ahí si olvidaron su contraseña se activaron la verificación de dos pasos si les van a hacer llegar un correo electrónico para recuperación de contraseña chequenlo para que lo puedan hacer de la rápida aquí en el salón a ver donde está aquí los tres puntitos download y ya te está descargando el archivo que al momento de abrir se abre en Excel ya chicos no, no, no regresate aquí en los tres puntitos ya 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 ej ya 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 chicos ya se tardaron para poder ingresar a su contraseña a su cuenta es modo no los quiero dejar atrás pero necesito que avanzar ¿qué pasó chicos? ¿todavía no te sabes tu contraseña? no, no me la sé y el cuaderno no vino bueno, les encargo por favor, ven careciadamente revisen su acceso a Edmodo porque hay prácticas que vamos a estar compartiendo ¿por aquí sale? ¿sí chicas? chico, ¿qué pasó? no te escucho fuerte tu correo con el que estás dado de alta en Edmodo bueno chicos yo no quiero dejarlos atrás pero necesito que avanzar en la práctica ¿sí chicos? bueno vamos a lo siguiente este archivo que les estoy compartiendo ya contiene varias prácticas varios libros almacenados aquí ¿sale? en la parte de abajo me puedo estar cambiando de libros vamos a irnos vamos a quedarnos en el primer libro que se llama autollenado vámonos hasta la parte superior vamos a aprender a desplazarnos rápidamente en todo nuestro archivo ¿cómo me muevo en el archivo? formas de desplazamiento dentro del archivo sin modificar uno tengo las barras espaciadoras ¿no? estas barras de desplazamiento perdón la horizontal y la vertical esta es la horizontal y esta es la vertical ok chicos en el apunte de excel ¿perdón? cuadro de nombres también aquí me puedo estar desplazando también ¿sí? también chicos en en el apunte de excel ¿cuántas celdas en horizontal bueno ¿cuántas columnas me permite tener excel? en sus apuntes en el apunte dice ¿cuántas? 256 ¿cuántas? 256 no son muy poquitas 16384 que se identifican con un número con una con más bien primero con una columna primero se nombra la columna después se nombra el número de fila ¿sale? ¿cómo me puedo ir hasta el extremo? toda esta es una hoja de cálculo toda esta es una hoja de cálculo ¿no? pero ¿cómo me puedo ir hasta la columna última de manera rápida? muy fácilmente voy a oprimir control y voy a oprimir al mismo tiempo voy a oprimir control y voy a oprimir la flechita del lado derecho esta flechita al mismo tiempo mantengo control mantengo control y mantengo a la izquierda a la derecha ¿qué pasó chicos? ¿cuál es la última columna? mantuve control y hice el gesto de irme a la derecha con un solo clic me fui hasta la derecha de mi hoja y ¿cómo se identifica esa columna? XFD ¿vale? ¿dudas con eso? ahora ¿cuántas líneas me permite tener una hoja en Excel? líneas filas 1.048.576 ¿cómo me voy hasta abajo de mi columna? bueno hasta abajo de mi hoja de cálculo control y flecha hacia abajo vamos a ver qué pasa ¿qué pasó chicos? estoy en la fila 1.048.576 ¿sale? si lo observamos hasta acá abajo está control más lechitas chicos ¿cómo se llamaba la la forma del mouse la cuarta quinta y octava la cuarta seleccionar fila la quinta seleccionar columna y la octava mover contenido de celda Emil Cervantes este es control más las flechitas las flechitas las flechitas son estas posiblemente las tengas incrustadas en el teclado o estén por fuera o estén por fuera de esta sección después de entrar posiblemente aquí las puedas encontrar pero son estas flechitas de desplazamiento ¿sale? ¿cómo me regreso a la primera? chicos control control le chita a la izquierda le chita hasta arriba ¿sale? ¿dudas con eso? ¿no? ok recordemos recordemos que cuando descargamos un archivo de internet por protección me permite solamente una visualización de los archivos si yo lo quiero editar tengo que darle clic aquí en habilitar edición ¿vale? y ya me abre todas las herramientas necesarias que ocupo me abre todas las herramientas necesarias que ocupo para poder hacer una edición de este documento ¿sale? ahora ¿qué necesito hacer antes de cualquier cosa? ¿qué es lo que hacíamos en Word antes de cualquier cosa? sí ponerle nombre pero va por otro lado ¿qué es lo primero que hacíamos en un documento de Word configurar pie de página yo creo que eso sería lo segundo a ver este Rodríguez Camberos ajustar el tamaño de hoja ajustar tamaño de hoja ajustar márgenes ajustar todo lo relacionado al cómo se va a ver mi documento al momento de imprimirlo ¿sale? ¿dónde se hacía este estos cambios disposición de página o diseño de página los hacemos ¿sale? dependiendo la versión pudiese ser diseño de página ¿sale? entonces aquí vamos a primero orientar bueno poner el tamaño si yo le doy clic aquí me apertura este cuadro esta ventana donde me dice qué tipo de documento es el que estoy trabajando la otra puedo aperturar aquí ¿cómo se llama este botoncito chicos? este que al momento te da cuadro de opciones o ventana emergente y aquí puedo configurarlo con más calma todo ¿no? ok primero página vamos a orientarla vertical ajuste ahorita lo cambiamos tamaño de papel ¿qué tamaño de papel cambiamos normalmente chicos? tamaño carta por favor seleccionamos márgenes chicos qué margen configuramos marcábamos usualmente de 3 centímetros yo creo que para una hoja de cálculo sería mucho 3 vamos a dejarlo en 2 superior encabezado 1 superior 1 ahorita vemos esta parte derecho 2 pie de página 1 inferior 1 derecho 2 ¿qué significa que esté dejando 1 en superior y 1 de encabezado chicos son dos cosas diferentes ahora en Excel se ocupan de manera un poquito diferente lo que es el encabezado y lo que es el margen recordábamos que en Word un margen era prácticamente algo absoluto ¿no? que yo lo configuraba y sobre el margen hacia adentro estaba el el encabezado ¿sale? aquí sigue muy similar pero vamos a ver cómo funciona entonces margen izquierdo margen derecho a 2 superior 1 inferior 1 y encabezado y pie de página 1 y 1 ¿sale? ya todos hasta aquí chicos ¿sí? ok vamos a darle encabezado y pie de página aquí puedo ingresar ya sea personalizar el encabezado o personalizar el pie de página vamos a dar personalizar encabezado me crea tres columnas estas tres columnas ya también las trabajamos en Word tengo opciones de ingresar texto ingresar número de página número total de páginas el día la fecha la hora el nombre del archivo el nombre la ruta del archivo el nombre del archivo insertar el nombre de la hoja recordamos que tenemos diferentes tipos de hojas acá abajo estamos en la hoja de autoyenado pero vamos a configurarla del lado sección izquierda si todos están hasta aquí le di personalizar encabezado izquierda vamos a poner computación básica 2 sección sección derecha vamos a poner práctica 2 ¿sale? estamos configurando el encabezado al momento de darle personalizar encabezado estamos configurando del lado izquierdo y del lado derecho diferentes nombres ¿sale? todos hasta aquí ¿qué pasó chica? diseño de página diseño de página aquí en la ventana emergente es vertical tamaño carta aquí están las cuatro letter 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 en márgenes 2 2 1 1 1 1 encabezado y pie de página personalizar encabezado aquí computación básica 1 acá práctica 2 ya todos hasta aquí todos 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 chicos por favor chicos quien no pudo entrar a el modo no es que no lo quieran no lo quieran pero necesitan checar esa parte ¿sale? ¿sí? ok una vez que le dimos este encabezado ¿qué pasó? le vamos a dar a aceptar ¿qué pasa en la parte de arriba? observa que en la parte de arriba que concierne a encabezado ya pusimos computación básica 2 y el número de práctica que es la 2 ¿sale? ahora vamos a darle personalizar pie de página en pie de página vamos a poner al centro nuestro nombre iniciando con apellido paterno materno con mayúsculas por favor nombre o nombres en caso de que tengas más ¿sale chicos? si chicos ahora decíamos estos botoncitos aparte de bueno ahorita checamos esto de este formato de texto que le puedo dar por ejemplo a este le puedo dar una forma diferente no me he visto previa observa como al seleccionarlo le puedo dar aplicar formato y cambiarle el tamaño a cursiva o aumentar o aumentar o aumentar el tamaño lo puedo tachar o le puedo dar diferente color ¿sale? un color rojo ¿sí? ahora me cambio a la sección derecha vamos a darle aquí en la sección derecha que tenga número de página de números de página es página tal de tanta ¿sí? es página ¿cómo ingresé este chicos? nada más le estoy dando aquí el primero que significa página este primer icono es página espacio de espacio el otro ¿sí chicos? estoy ocupando este le pongo después de después ocupo este ¿sale? ¿entraste? es el único archivo de Excel ¿ya chicos? ok al momento de darle aceptar observa como aparece mi nombre en este caso aparecerá tu nombre después uno de uno que significa página le damos dime este Anthony le ponemos este fuente a nuestro nombre puedes cambiarle el color de fuente la puedes hacer negrita si quieres puedes ponerle diferente color de fuente no hay problema chicos con que venga tu nombre me conformo ok gracias si si chicos si te cubre bocas por favor bien ok podemos ver una vista preliminar del documento para que veas como se observa si si o no ok me regreso ya tengo configurada la página pero aquí hay algo bien importante este documento viene no está bien configurado vamos a darle seguimos aquí en el libro de autoyenado y vamos a darle aquí en vista previa de salto de página observa como viene chicos cuantas páginas son página uno dos tres acá arriba está cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince páginas observa incluso estos espacios pequeñitos este espacio es una página este espacio que tengo acá abajo es otra página obviamente divididos así ¿no? y este espacio pequeñitito es otra página pero cuenta ¿sale? ¿cómo puedo hacer para saber qué es lo que estoy imprimiendo? esta vista estoy trabajando con esta ¿cómo se llama? vista de edición de impresión vista de impresión usualmente trabajo en esta y esta vista previa de salto de página en esta chicos ¿qué voy a estar haciendo? si observas tengo líneas azules que las puedo modificar ¿sale? lo único que estoy haciendo es agarrar el límite de mi hoja agarrar el límite y lo muevo a la página ¿sale? aquí este agarro y lo recorro aquí lo vuelvo a repetir chicos usualmente estoy trabajando en esta forma de trabajo ¿sale? en esta vista normal me cambio a vista previa de salto de página con esta vista previa independientemente si lo ves muy cerca o te alejas con control o con este esta opción te acercas o te alejas ¿sale? entonces agarras el límite el límite es este pedacito ¿sí? agarras el límite lo mantienes sostenido con clic izquierdo y lo recorres ¿sale? agarras el límite en el vertical y lo recorres hasta aquí perdón este lo recorres hasta esta altura ¿sale? ¿dudas con eso chicos? ¿qué pasa cuando hago esta acción chicos? obsérvenlo ¿qué pasó? se hace una línea no solamente se hacen líneas pero ¿qué más pasó chicos? dime López López ¿qué observaron aquí chicos? ¿qué observaron que pasó? se quitaron páginas se quitaron páginas que yo tenía de más que no necesitaba ¿no? y de esta manera se limpió ¿sale? ¿dudas con esto chicos? ¿no? no no ok si yo quisiera mandar a imprimir esto ¿cuántas hojas son? antes ¿cuántas eran? antes ¿cuántas eran chicos? me regreso me estoy regresando yo no necesito que regreses tú antes ¿cuántas eran? aquí teníamos la 11 acá abajo estaba la 12 acá la 13 acá la 14 y acá abajo la 15 ¿cuántas hojas eran? 15 entonces con esto ¿qué estoy haciendo? ajustando mi documento para que todo quepa en dos en dos hojas nada más ¿sale? ¿sale? incluso si regreso al modo normal no sé si alcanzas a ver ya sé que lo estés haciendo tú en tu pantalla o lo estás observando aquí en la en la pantalla o en en la transmisión esta línea se hizo más oscura si te das cuenta ahorita la remarqué pero observa como esa línea está más oscura ligeramente más oscura ¿por qué chicos? porque ahí me indica hasta dónde está llegando la configuración de la página también esta línea ahorita la estoy subrayando y se ve más oscura observa como visualmente también se ve un poquito más oscura son como los límites de mi este son los límites de mi hoja de impresión ¿si? ¿dudas hasta aquí? ¿seguros? y no pasa algo raro como la vez pasada ¿si chicos? ok vamos a iniciar con el primero ya configuramos nuestra hoja nada más vamos a ver cómo se ve si yo quisiera imprimir tengo el comando rápido con control P o aquí en el menú archivo imprimir aquí observo cómo se ve incluso ya marca observa acá abajo está hoja uno de dos hojas ¿sale? aquí abajo está ¿si? y puedo observar qué es lo que se está imprimiendo en cada hoja ¿si? ¿si o no? bueno vamos a iniciar vamos a empezar a dar un poquito de formato antes de empezar a trabajar directamente con funciones o directamente más bien con el auto rellenado de la práctica ¿vale? vamos a configurar un poquito el diseño yo puedo seleccionar de las celdas por favor selecciona la celda A1 y sostenido hasta la última celda del borde de tu hoja debió de haber quedado aquí en el I1 ¿sale? estoy seleccionando con clic sostenido desde el A1 clic sostenido hasta el I1 ¿sale? me regreso al menú de inicio chicos y le voy a dar este combinar y centrar ¿qué pasó con esto chicos? ¿qué me hizo? ahí está sin aplicar simplemente estoy seleccionando arrastro y le doy combinar y centrar ¿qué pasó chicos? ¿qué observamos? las celdas se volvieron una sola celda y se centró ¿no? ¿sí o no? ok recordar a esta celda funciona muy muy similar a lo que viene siendo Word ¿qué le puedo aplicar de estilo a esta celda? ¿qué creen que le podamos aplicar de estilo? lo podemos rellenar con un color podemos rellenarlo con un color lo podemos subrayar le podríamos introducir una imagen pero no hay que por el momento no vamos a introducir imágenes podríamos cambiar el tipo de letra color de letra tamaño de letra color de la fuente ¿sí? vamos a personalizar esta hoja porque es tu hoja esta es tu hoja de art de tu primera práctica que vamos a ir personalizando los títulos por favor chicos el primer título que vamos a personalizar de esta manera es auto rellenar configúralo con tú con lo que quieras con el color que tú quieras con la fuente que tú quieras lo quieres sombrear lo quieres poner relleno de un sombreado puedes ponérselo recordamos las funciones aquí en inicio aquí están todas las herramientas de la fuente y aquí está sombreado ¿vale? configúralo obviamente lo tienes que tener seleccionado para cambiar el color para cambiar el relleno para hacerlo ya sea que lo ingreses aquí por numerito o que con esta de mayor o menor le aumente sale chicos por favor configúralo si quieres ponerlo un color rojo más colores puedes ingresar otro color diferente o personalizarlo recuerda que esta es una hoja de cálculo no te permite mucha edición o tanta como nos lo permite este Word como nos lo permite Word ¿sale? pero al menos lo básico si lo tenemos ¿sale? el siguiente texto que hay que este va a ser ejemplo te pido que sea diferente al título el título vamos a dejarlo como una bueno si quieres con 24 puntos el título y aquí el ejemplo con 20 lo puedes hacer más oscuro si quieres color de fuente en blanco negrita ¿sí chicos? entonces el primer título es autorrellenar venle dando formato como tú lo necesites el siguiente sería ejercicios complementarios puedes ponerlo más grande con un diferente color color bueno entonces son es el título completo es el título más dos más tres subtítulos por favor procúralo como tú quieras combinar y centrar recuerden aplicar el combinar y centrar si no, no se los va a aplicar para hacer este para que el texto les quede centrado en todo el ancho de la hoja y configuramos ¿sale? entonces los textos es autorrellenar sería como título principal tengo ejemplo ejercicios complementarios y relleno rápido ¿sí? 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 ¿No pudiste abrir en Edmodo? ¿Tú? Por favor, checa tu acceso a Edmodo, ¿sale? ¿Ya lo configuramos? Pues lo acabo de explicar ¿Cómo se llama estás? ¿Alguno? ¿Mujer? ¿Mujer? ¿Ya chicos? Ten cuidado de que tú, lo que estás realizando entre exactamente donde configuraste la página, si no tienes que entrar otra vez a vista de salto de página y mover los márgenes de la página. Los márgenes que movimos hace ratito, los azules, ¿sí recuerdas chicos? Estos, estos, si este se está quedando acá adentro, lo tienes que ajustar para que coincida exactamente a tu ancho de página, ¿sale? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Los nota aburridos. ¿Les aburre mi clase? Es que los nota así bien apagados. ¿Perdón? Lo puedes hacer en tu casa, pero en el momento que yo te diga hay que entregar, hay que entregar. Yo te aconsejo que trabajes aquí, ¿por qué? Porque en tu casa ya no tendrías que llegar a hacer nada más que tu apunte, si no vas a tener doble tarea y si no te aplicaste aquí para hacerlo, todo lo que no te, este, que no lo hagas, pero también ten en cuenta que tienes otras asignaciones de otras materias que entregar. Entonces, yo te aconsejo, si vienes aquí presencial, ¿perdón? No, pero ya abriste. Sigue hasta aquí y después lo puedes configurar posteriormente. ¿Sale? Ok, chicos, ¿ya? A ver, chicos, entonces vamos al primer ejemplo. Me acerco a esta opción. Yo con control, mantengo control y la ruedita del mouse la ocupo para acercarme. Mantengo control y la ruedita del mouse hacia mí me sirve para alejar. ¿Sí? ¿Funciona su ruedita del mouse? Posiblemente no. No te preocupes, también tienes esta opción de acercar con este clic. Aquí abajo tienes, recordamos que tenemos el zoom aquí abajo. Voy a apagar esto para que no me... Me acerco, ok. Me pide... ¿Qué es lo que dice ahí, chicos? Léanmelo, por favor. Fuerte. Fuerte. In ok, si yo necesito que rellenar una serie, una tabla puede ser o dato o puede ser número vamos a identificar primero que es un dato y que es un número chicos que puede ser un dato un dato un nombre, un nombre puede ser un dato, una dirección puede ser un dato un número es simplemente un número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿sale? puede ser fraccionario, puede ser decimal pero es un número, si identificamos la diferencia entre dato y número observemos lo voy a hacer con mi nombre y con mi edad, 37 ¿qué pasa aquí? observamos, yo ingresé un dato yo ingresé un dato y de qué lado me lo puso ¿a qué lado está alineado? yo no le puse alíneamelo a la izquierda yo ingresé un dato y de manera automática me lo alineó a la izquierda ¿sí? yo ingresé un número, mi edad y me lo ingresó a la derecha ¿por qué chicos? es como una caja de nombres yo tengo primero si yo ingreso un dato significa que lo voy a leer de izquierda a derecha ¿no? y puedo saltarme de la línea y sigo ese orden de izquierda a derecha ahora ¿qué pasa con los datos? ¿qué pasa con los números chicos? yo puedo ingresar acá abajo otro número y acá abajo otro número acá abajo otro número con decimal ¿qué pasa chicos? me lo está pegando al lado derecho matemáticamente ¿cómo se ordenan los dígitos para poder hacer una suma? lo más básico una suma, una resta de derecha a izquierda ¿no? a líneas, unidades a líneas, decenas a líneas, centenas a líneas, decimales ¿sí chicos? por eso es que Excel de manera automática detecta un dígito como un número y un dígito como un valor como un dato ¿sale? entonces podemos procesar en una hoja de texto en una tabla de Excel de esta manera datos casi siempre se van a alinear a la izquierda a menos de que yo le pueda yo tenga que elegirlo y lo cambio que sea a la derecha pero esto ya es algo adicional algo que no me lo hace este de manera normal Excel ¿no? entonces cuando yo estoy llenando ya sea con una matriz o cuando estoy llenando mediante ingreso manual de dato por dato todos los datos van a la izquierda todos los dígitos bueno todos los números van a la derecha ¿sale? ok una vez viendo esta diferencia entre un dato y una este y un número en el primero chicos voy a hacer una numeración del 1 al 10 como es una numeración donde va a ir incrementando 1 en la segunda casilla que debo de poner 2 en la tercera 3 en la cuarta 4 5 no lo hagan chicos no lo hagan observen todo el proceso que me voy a ahorrar 7 8 9 10 11 12 me tardé fue relativamente rápido pero me tardé un poco ¿no? ok ¿qué pasa si yo tengo solamente el 1 dijimos tenemos una forma del mouse que me sirve para auto rellenar y ya lo vimos hace ratito ¿cómo se llama esa forma del mouse y cómo se llama? auto rellenar ¿cómo es? una crucecita negrita chiquita ¿cómo la activo? una vez teniendo seleccionado el dato o seleccionado el número o las celdas más bien una vez tenga seleccionada la celda cerco a la esquina inferior derecha de la celda para poder hacer esa ese relleno automático o sea vamos aquí ¿qué va a pasar chicos? yo lo selecciono y lo voy a arrastrar mantengo clic sostenido y arrastro hacia abajo ¿qué va a pasar? en todo se va a poner uno ¿por qué? porque yo no le dije a Excel identifica que yo tengo que hacer una numeración para poder que Excel identifique que es una numeración en la celda número A14 observamos la A14 pongo el 2 ¿sí? lo selecciono con clic sostenido lo selecciono a los dos me acerco a la esquina y observa ¿qué pasa? lo extiendo ¿qué pasó chicos? de manera automática Excel me dice A12 la secuencia lógica es que siga el 3 y después el 4 y el 5 el 6 de esa manera me lo está rellenando ¿sale chicos? entonces en el primero vamos a poner una un número 1 en el segundo en la segunda celda el número 2 y que de manera automática Excel te cree estos 12 números ¿sale? por favor chicos ese sería el primer ejercicio todos lo deben de tener si no lo tienen por favor o no pudieron ingresar a a Edmodo abran una hoja de cálculo y vayan haciendo esto chicos ponen 1 ya selecciona los 2 ya clic sostenido no nada más selecciona los con calma a ver selecciona 1 y los clines a 2 ay no no sirve ok vamos a hacer una trampa con el shift y este chicos están fallando un poco los mouse un poco bastante entonces aquí bueno al momento de seleccionarlo con un mouse normal debería de aquí lo acercas y lo arrastras hasta acá lo debe de crear ¿vale? apúntalo para que lo puedas hacer en tu casa y puedas entregarla para que sea que mouse tampoco funcionó allá fue uno todos los mouse funcionan chico te aconestó lo por correo y también que esto funcione mejor para que pueda bueno que también nos falta 20 minutos no tienes que hacer la selección ven dale escape lo dejamos lo dejamos suprime aquí tienes el 2 selecciona los 2 también tomamos uno que hicionas con shift puedes seleccionar un rango y lo aumentas ¿vale? ¿viste? ¿qué dice? vamos concéntrate ahorita en lo que estamos haciendo en los números ya en el video lo ves y ves cómo configuramos todo lo demás en virtual no tuvieron problemas chicos a ver chicos con calma eso ya es cuestión de tu internet porque me están siguiendo bien también están jugando y siguiendo la clase y así ok vamos a la segunda asediación vamos a la segunda la primera fue un incremento de uno en uno ¿no? este incremento lo puedo hacer de dos en dos de tres en tres cinco en cinco diez en diez lo que yo necesite ¿sí? ¿cómo sería? solamente voy a poner el ejemplo y el ejercicio va a ser un decremento en la cantidad en la cantidad que tú quieras que es un decremento que vaya bajando que vaya disminuyendo la cifra la cifra tú la vas a poner ¿cuánto va a ir bajando? tú lo vas a hacer tú lo vas a proponer también el ejercicio el ejercicio te lo comento con un incremento te lo explico con un decremento y tú lo haces con cualquier cifra que tú quieras ¿sale? dígame bueno primero ve yo quiero hacer de cincuenta en cincuenta el primer número es cincuenta el segundo cien selecciono lo selecciono me voy a la pestañita de este ¿cómo se llama este? auto rellenar ¿no? y lo aumento ¿qué pasó chicos? Excel me detectó que yo quería realizar una seriación de números con una diferencia de cincuenta unidades o cincuenta este número entre sí ¿sí chicos? y de manera automática me lo generó ¿sí? yo puedo hacer esto un poquito más complicado para que sea primero cinco y después uno cinco uno cinco uno pero debo de darle un patrón a seguir ¿sí? primero un patrón a seguir de cinco y después seis y después del seis seguiría once y después uno doce lo puede hacer sí lo puede hacer pero le necesitamos quedar ese patrón nosotros porque Excel no lo comprende así Excel ve dos cifras y de manera automática por lógica dice seguiría seguiría el tres como fue en este caso la primera el primer este la primera columna ¿no? ahora observa esto chicos yo tengo esto y si de manera este si le doy doble clic observa observa ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó chicos? fue necesario que yo ocupara la que lo llevara hasta donde quería que me completara ok no fue necesario ¿hasta dónde me completó? ¿hasta dónde está? podemos observar esto me autocompletó hasta aquí ¿sí? ¿sí chicos? ok lo mismo puede pasar si yo hago un decremento números al azar ¿qué pasó chicos? sigue el patrón y observamos yo le introduje cinco mil seiscientos treinta y seis la siguiente fue cinco mil trescientos veinticinco ¿cuál es la diferencia entre estos dos chicos? ¿cuánto? trescientos once si a cinco mil trescientos veinticinco le quitamos trescientos once ¿cuánto me da? cinco mil catorce de esta manera me lo fue ajustando de manera automática hasta llegar inclusive puede llegar a pasarse de números negativos ¿sale? ¿sí chicos? ¿dudas con esto? ok el segundo ejercicio consistiría eh tú debes de proponer esta segunda serie por favor que no sea la mía propon una tuya un decremento con números con más números ¿sale chicos? ¿sí? voy a pasar lista ¿sí chicos? ¿sí chicos? ¿sí chicos? la tercera la tercera propon una que tú quieras incremento decremento números seguidos números no seguidos incluso pudieses ocupar para que veas cómo funciona ¿sí? entonces para la tercera columna tú la propones chicos ok vamos a ir guardando este documento yo te pido guardalo momentáneamente en la memoria de tu computadora y ocupa un espacio de almacenamiento en la nube ¿para qué? para que no tengas que estar metiendo una memoria USB y a la larga termina infectada la computadora de tu casa te lo puedes mandar por correo te lo puedes si tienes google te inscribe ¿qué pasó? lo puedes guardar recuerda aquí este es el concentrado de todas las prácticas que vemos en varias prácticas que vamos a estar realizando aquí en la clase entonces puedes ponerle apellido paterno materno nombre guión prácticas excel ¿qué pasó? te lo encargo porque así me dicen muchos lo voy a hacer en mi casa también dijeron lo mismo el semestre pasado lo hago en mi casa ¿y qué creen? ¿cómo? pero no lo hicieron tampoco no me entregaron no me entregaron sus trabajos completos no me entregaron trabajos completos ¿me voy a lista? me voy a la lista conservo todos los archivos desde la primera desde el primer semestre que di clase aquí entonces ustedes díganme ¿nos vamos a los archivos del semestre pasado? me echen la ganas ustedes pueden bueno guarden esto chicos guarden esta este práctica guardar ¿cómo? pueden ir apagando la computadora ahora por favor chicos ustedes son ¿cómo la guardamos? a materno a paterno perdón paterno a ma materno nombre nombre guión práctica excel ¿sale? así lo vamos a guardar apaterno a materno nombre guión práctica excel ¿sale chicos? bueno este archivo lo vamos a seguir trabajando el día jueves ¿sale? ¿sí? bueno detengo la grabación en este momento